Para que las organizaciones sociales, también de todo el país, puedan presentar proyectos, y está abierta la convocatoria hasta el 11 de marzo, proyectos de eficiencia energética en los locales donde trabajan. Estamos pensando en CAIF, estamos pensando en hogar de ancianos, estamos pensando en instituciones sociales que trabajen con niños, merenderos, etc. que hagan esa obra social y que puedan, digamos, de alguna manera, para incorporar, ya sea electrodomésticos de eficiencia energética, o una bomba de calor, un colector solar para calentar el agua, o un pequeño vehículo eléctrico quizás para trasladar a las personas. Bueno, todas esas posibilidades las vamos a estar acompañando con un monto de 350.000 pesos por cada uno de esos proyectos. Queremos poder estar acompañando esa obra social en 20 proyectos en todo el país. Así que está abierta la convocatoria, invitamos a todas las organizaciones del departamento de Paisandúa que se sumen.